A partir de mañana en la ciudad de Santo Tomé se va a estar desarrollando la 17ª edición de la Feria del Libro. Nosotros invitamos a Melisa Solari, que no está Solari, está con Marinelli conmigo. Es para que nos cuente, te gustó ese. Y con mucha más gente cuando vayamos a la Feria del Libro de Santo Tomé. ¿Cómo estamos? Porque es lírico esto. Melisa, bienvenida. 17ª edición de la Feria del Libro de Santo Tomé. Una feria que es particular. Tiene algunos datos que la hacen diferente a otras. ¿Cómo estás? Buenas tardes. La verdad que es particular. Forma parte de la agenda anual de la Municipalidad de Santo Tomé. Ya llegamos a la 17ª edición, como vos lo decías. Arrancamos hoy. Hoy hasta el día domingo tienen la posibilidad todos los vecinos de Santa Fe también de recorrerla. Y con actividades siempre para todas las escuelas y para todos los vecinos en general. Y, por supuesto, también dándole la oportunidad a las editoriales independientes de que encuentren un lugar en nuestra feria. De que puedan comercializar. Es difícil meterse a las editoriales independientes en otro tipo de formato de ferias del libro. Exactamente. Así que van a poder encontrar literatura de todos los géneros, entre novelas, economía, salud, política. Y, bueno, eso en cuanto a lo que son los stands de librerías, como te decía, independientes y que se suman cada año. Y, bueno, después van a dar las actividades para las escuelas también, que son muchísimas. Que pensamos en los distintos niveles académicos, ya sea primarios, secundarios y terciarios. Con actividades, con presentaciones de libros, con charlas, con talleres. Con temas muy profundos que nos interpelan a todos como sociedad. Como, por ejemplo... Hablamos de seguridad vial, hablamos de derechos humanos, hablamos de bullying, de autismo, de educación sexual, de violencia, de violencia de género. Temas que los docentes trabajan todo el año en el aula. Y, ¿por qué no darle una mirada diferente a través de alguna actividad que puedan realizar dentro de la feria? Sí, que es interesantísimo. Los temas que pone en la agenda la Feria del Libro de Santo Tomé. Porque, aparte, son temas... Le decía, van a estar las chicas de Mamá Cultiva. Exactamente. Esta ONG de Mamás por el Cannabis. Esta luz de esperanza que ellos encuentran para sus hijos, ¿no? Y esta lucha constante de que, bueno, que se apruebe el uso del cannabis para que ellas puedan encontrar un poco de tranquilidad para la salud de sus hijos. Nos van a brindar información que, por ahí, nosotros no la sabemos. Y, a veces, también nos ayuda a entender por qué esta lucha para ellas. ¿Cómo es la dinámica de esos talleres que nos estás contando, Amelie? Nosotros tenemos la invitación brindada a las escuelas, que se las hemos alcanzado hace varios tiempos, para que se puedan manejar con los permisos necesarios para que puedan asistir. Y, bueno, ahí se pueden encontrar en esa programación las diferentes charlas encuadradas en lo primario, en lo secundario y en lo terciario. Donde ellos pueden elegir a qué charla o a qué taller quieren asistir, depende de la temática que vienen trabajando dentro del aula. Y, si les queda tiempo, ¿por qué no hacer dos o tres actividades? ¿Y nos podemos sumar los particulares también a esas acciones? Realmente, el tema es que jueves y viernes, o sea, a partir de hoy y mañana, la feria va a tener el horario de 8 a 12, de 14 a 22, y sábado y domingo de 15 a 22 horas. Veía ahí en la agenda que, bueno, va a tener un cierre estelar con una banda santafecina, que es una banda que convoca a mucha gente, que es muy querida, que es la banda Sig Raga. Pero, además de la música, ¿qué otras actividades van a...? Esto va a ser como para coronar, digamos, cuatro días intensos. Bueno, el día sábado, antes del cierre, digamos, va a estar Zuleika Snal, esta luchadora por la violencia de género que ha logrado muchísimos seguidores en su espacio, en las redes sociales No Me Calmo Nada. Viene a presentar Estoy Acá, que son más de 100 testimonios de víctimas de violencia de género. Y hablarnos de la sororidad de esta comprensión entre víctimas de violencia de género, que ella, a lo cual llama, que debería llamarse sonoridad, porque es romper el silencio que tanto asfixia. Así que vamos a tener la presencia de Zuleika Snal. Y, bueno, y por supuesto también lo que tiene la gente y la posibilidad de encontrarse con el autor, ¿sí? Que todas las presentaciones van a tener en el panel al autor de cada uno de los libros. Así nos llevamos la firma. Exactamente. Mañana a 19 horas la inauguración oficial con la presentación del libro de Alicia Barberis, esta gran escritora santafecina que la hemos conocido más con la literatura infantil, pero que ahora nos presenta una novela enfocada en lo que fue esta compañía inglesa que ha llegado al Chaco, Australia, ha hecho tanto desastre y, bueno, haciendo desaparecer más de una hectárea y media de quebrachales. Milisa, el paso del tiempo, las redes, la tecnología, ¿afecta de alguna forma la lectura a tener ese acompañante del libro o no? Y yo digo que sí, por eso es tan necesario tener una feria del libro y tener esta propuesta del libro y tratar de alguna manera que nos volvamos a acercar al papel, que los niños puedan crecer con el papel cerca, con el libro de cerca. Entonces siempre buscamos la manera de que puedan terminar diciendo quiero llevarme el libro y lo quiero leer. Y volviendo a lo que me preguntabas, el domingo cerramos con música esta edición, a la hora 19 estará presente Crisálidas, una banda local, y allá por la hora 20 ya despidiendo esta edición, Sir Raga con esta puesta en escena increíble, desde lo lumínico hasta lo estético, así que estamos muy felices de poder tenerlos en Santo Tomé. Bueno, un fin de semana para ir a Santoto, la verdad interesantísimo cómo le encontraron un costado tan lindo a la Feria del Libro de Santoto y la felicidad que algo tan particular se haya instalado en la agenda. Decimos, séptima edición, ya, felicitaciones. Y que tenga agenda municipal, digamos, que tenga ese respaldo, digamos, esa proyección desde el municipio. Y quiero recordarles que es en el Club Unión, esto es calle San Martín y Belgrano. Hay fiebre hermética, Unión de Santo Tomé. Y entrada libre y gratuita todos los días, así que eso vale recalcar porque, bueno, años anteriores hemos montado las ediciones anteriores de la Feria del Libro en lo que es el Paseo Costanero, en Carpas, pero este año nos jugamos por el Club Unión para que la lluvia no nos detenga, ¿no? Está muy bien. Bueno, Melissa Solari, del Equipo Cultura de la Municipalidad de Santo Tomé, mucha suerte. Muchas gracias.